¿Será posible tanta mala suerte con los llegados, che? ¡Ay, cuidado! ¡Sin Dios! ¡Genzo! Yo quiero entrar, quiero estar con vos, estoy sufriendo acá afuera. ¡Ay, no me ha chacado y llené la camisa! No salió, viste, tiene miedo, está asustada. Cuando yo digo que la juventud ahora es mierdita, ¿lo ves? Me quedo corto. ¡Vos estás de canario, señor! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡No sea la camisa dura que eres tú, que chá! ¡Déjalo, déjalo pensar! ¿Qué sapas normales nerviosas? ¿Un tipo nervioso está para cualquier cosa? ¡No, eso es incapaz! Puede pasar un desastre, creemos. ¡Ah! ¿Qué tipo de sapas? A lo mejor está armado. ¿Está armado? ¡¿Estás armado con un alma, decís vos?! ¡No, él no tiene nada! ¡Sí, él no usa estas cosas! ¡Tranquilo, papá! No tiene nada. ¡Ah! ¡Yo estoy tranquilo, que chica! ¡Por qué estoy tranquila! ¡Pero que estés un poco...! ¡Eso! ¡Abrime, por favor! ¿A qué estamos jugando? ¡Está armado! ¡Viene la salida! ¡Pues de lo de dónde puede haber sacado el arma!